Aquí al frente, por favor, al frente. Derecha. De frente los dos otra vez. Acá al frente los dos, por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ariadne, regalas un individual a defensa. Una vez, por favor. ¡A vos, por favor! ¡A vos! ¡A vos! De frente, Ariadne, por favor. ¡Aí, sí! ¡Ariadne! Muchas gracias a ustedes. Entreganle aquí. De frente, por favor. A esta cámara, por favor. ¡Ahí está! Una más en esa cámara. A desde. Gracias. Por favor busquen el cartel. Gracias.